Tanto brincar y saltar Nuestro amor es de verdad, por nada puede acabarse Mucho te puedo golpear, pero te quiero bastante Mucho te puedo golpear, pero te quiero bastante Siempre se vive quejando, con culpa en la vecindad La está mal aconsejando, y le voy a contestar Se van a fregar porque ella a mí, no me va de ella y van a sufrir Como de ella soy, ella es para mí, te daré mi amor y lo haré feliz Y este es el hijo de Jesús Vázquez y la vieja Margo La gente le inventa cuentos La gente le inventa cuentos, ella que es tan peleonera Me pliega cada momento, me pliega cada momento Y armamos la pelotera, y armamos la pelotera Sabe que la quiero tanto, sabe que la quiero tanto Ella ha sido mi tesoro, por ella compongo y canto Y alega que no la adoro Porque hay muchos impugentes, que todos viven de ti Y debes tener presente, que el problema es suyo y mí Se van a fregar porque ella a mí, no me va de ella y van a sufrir Como de ella soy, ella es para mí, te daré mi amor y te daré feliz Compadre Beto, hombre que tiene falta en la vida, en la vida Pa' que lo goce el pollo y el capi marín Y este es el sabor del único Tato Pina Y este es el sabor del único Tato Pina